Ok, este, bueno, vamos a hacer, lo que quiero hacer ahorita es como recapitular lo que hemos estado viendo en los videos anteriores. ¿Se acuerdan que teníamos una estructura y un lenguaje? Y entonces, un lenguaje y luego una estructura y ahí calculamos el valor de verdad de los enunciados. Y en la tarea que les dejé, incluso les dije, dar una estructura de tal manera que tales fórmulas sean verdaderas y que tales fórmulas sean falsas. En general, si yo tengo un lenguaje y me piden dar una interpretación, ¿qué es lo que tengo que hacer? Lo que tengo que hacer es dar un conjunto no vacío que sea el dominio de la interpretación y cada uno de los símbolos que yo tenga les tengo que dar un significado adecuado. ¿Se acuerdan si tengo P y Q y los dos son unarios y mi dominio son los seres humanos? Pues P debe de ser ser hombre, ser mujer, ser inteligente, ser rico. Si son los personajes de la heliada, ser arqueo, ser troyano, sobrevivió a la guerra, etc. Y cuando teníamos de varias anidades, ¿se acuerdan la vez pasada? X es menor que Y o X más Y igual a Z, etc. Entonces, en general, supongamos que yo tengo un lenguaje de primer orden, L, y que en este lenguaje tengo un montón de predicados y un montón de constantes. No sé cuántos. Digamos que así tengo mi lenguaje. Ay, no me ocupo, bueno, lo voy a hacer así. Un montón de predicados y un montón. Podría ser un predicado, dos constantes, podría ser tres predicados o podría no ser nada, entonces nomás tengo la igualdad. Si a mí me dicen que yo dé una interpretación, o sea, a esto se le llama L interpretación o L estructura. ¿Qué es lo que vendiste? Tienes que darme un conjunto no vacío. Y tienes que darle significado a todo esto. Ser menor, ser mayor, ser primo, ser esto, ¿verdad? Entonces, a este significado yo le voy a llamar el significado de P, el significado, este es una A, ¿eh? Este es una A manuscrita. Discúlpenme mi letra. Aquí lo voy a denotar así. Y a toda la interpretación le voy a llamar A-man, A-man, A-gótica. Entonces, lo que me está diciendo es, ¿qué es lo que tienes que dar cuando das tu interpretación? Lo que tienes que dar es un conjunto no vacío. Y cada símbolo que tengas en tu lenguaje, me lo tienes que dar un significado adecuado al dominio que tengas. Entonces, a esto se le llama una L-interpretación. ¿Qué era lo que habíamos visto? Si yo doy esto bien, si yo doy esto bien, los números naturales, ser mayor, ser menor, nada, si yo doy esto bien, si Fi es un enunciado de L, si Fi es un enunciado de L, entonces Fi tiene un valor de verdad en A. Eso es lo importante. Lo que antes hacían las tablas de verdad, ahora lo hacen las interpretaciones. Antes yo decía, si le asignamos valores a las letras, con eso es suficiente para darle valor a toda la fórmula. Ahora no nada más va a ser eso. Ahora lo que yo digo es, tengo un lenguaje, para interpretarlo, lo que me tienes que dar es un conjunto no vacío y significados adecuados. O sea, ¿qué quiere decir significados adecuados? A es un conjunto no vacío. Las constantes, ¿se acuerdan cómo interpretábamos a A, cómo interpretábamos a B como números? Cuando estaba yo en el conjunto de números, pues este era 0, 1, 2, cuando estaba en el conjunto de los seres humanos, pues era Peña Nieto, Obama, López Obrador, qué sé yo, seres humanos particulares. Entonces, estos son elementos de A, son elementos fijos de A. ¿Qué quiere decir? Doy mi conjunto, ese es mi dominio, ¿cómo vas a interpretar a las constantes? Como elementos fijos de A, porque las constantes son los nombres de elementos fijos, o sea, de individuos fijos. ¿Y cómo voy a interpretar A, P1, P2, Pn? Como relaciones o propiedades. Lo que es importante aquí es darnos cuenta que las relaciones tienen que ser de la aridad adecuada. Que si P es una propiedad binaria, es un predicado binario, la propiedad tiene que ser binaria, como ser menor, ser mayor, X mató a Y, X es hijo de Y. Si yo tengo una propiedad ternaria, un predicado ternario, entonces esto debe ser una propiedad ternaria, como X más Y igual a Z. Todo esto se hace de manera muy rigurosa, utilizando teoría de conjuntos, relaciones, productos cartesianos, etc. Y eso es lo que se llama la definición de verdad de Tarski. No me va a dar tiempo de dárselas bien, porque necesitaría dos semanas, pero lo voy a hacer en el verano mientras estén de vacaciones. Eso no va a entrar en el examen, pero lo van a poder ver porque es algo que necesitan saber. Entonces voy a hacer esos videos aparte y se van a llamar la definición de verdad de Tarski. Lo que yo quiero es que se den cuenta que, eso es lo obvio, esto es lo que hemos estado haciendo todo el curso. Tengo un lenguaje, doy mi interpretación. Olvídense de que estos simbolitos parecen feos. Ustedes piensen en todos los ejemplos que ya vimos. Tengo mi conjunto y esto es menor, esto es ser par, esto es ser impar, esto es ser aqueo, esto es ser troyano, este es Aquiles, esta es Elena, este es el número cero. Eso es lo que damos, esto simplemente en general, porque no sé cuál sea el lenguaje. Pero fíjense lo que estoy diciendo es, si tú me das un lenguaje y me das una interpretación y me la das bien, yo ya sé de quién estoy hablando cuando veo cada constante y qué estoy diciendo cuando veo cada platicado. Eso es básicamente la esencia. Oye, ¿de qué? ¿Se acuerdan cuando dice, a ver, esto es verdadero hojazo? Ay, bueno, mira, este es el uno y Q dice que es impar. Ah, pues el uno es impar. Ah, por lo tanto es verdadero. ¿Se acuerdan cuando? Entonces es importante que yo pueda leer los símbolos y darles un significado. En el momento en que puedo hacer eso, yo puedo calcular el valor de verdad de un enunciado. Y recordemos que escribíamos así, se lee, fí es verdadero en A. Fí es verdadero en A, lo ponemos con este simbolito que son dos rayitas, ¿no? Y cuando lo tenemos cruzado, es cuando decimos que es falso. Ahora bien, ¿cómo calculábamos el valor de verdad? Voy a borrar esto. Vamos a suponer que ya tengo a mi interpretación bien dada. ¿Qué quiere decir? Que ya tengo a mi conjunto, que ya sé lo que quieren decir los predicados, y que ya sé de quién estoy hablando en las constantes. Entonces, fíjense, ¿cómo calculamos? Esa es la definición de verdad de Tarkin. Y regresense, ¿cómo le hacíamos cuando yo les ponía Q, este, R, A, B, por ejemplo? No sé si se acuerdan. Ustedes decían, ah, es que A es el cero, B es el uno, R es el menor. Ah, pues sí, es verdadero. Bueno, pues eso es lo que hacemos. Si a mí me ponen, si yo tengo en general una función enearia, y tengo N constantes, ¿cuándo va a ser verdadero? Si C1 hasta Cn están en la relación P, N, A. Lo que estoy diciendo es, tradúceme quién es C1, quién es C2, quién es Cn, ve qué individuos son, ve qué relación es esta, y ve si están en la relación. Si a mí me dicen, por ejemplo, dime si es verdadero CI igual a CJ, ¿qué es lo que yo hacía? Pues, ¿quién es CI? ¿Quién es CJ? ¿Qué cero, qué uno, qué aquí les quedo? ¿Son iguales o no? Bueno, pues esto pasa, sí, solo sí. Lo que me está, a mí, y aquí es donde les digo que no me gusta, parece que estoy definiendo la igualdad en términos de la igualdad, pero no son lo mismo, esta la pude yo haber llamado de otra manera. Este es un símbolo, lo que me está diciendo es el símbolo de la igualdad, por eso le llamamos igualdad, porque se va a traducir como la igualdad. Si tú ves que dos cosas son iguales, checa los individuos de los que están hablando. Si son el mismo, es verdadero, y si no, no. Cuando yo tenía, no, alfa, alfa y beta, alfa o beta, alfa implica beta, alfa sí, solo sí, beta, ¿qué era lo que yo hacía? Si a mí me piden calcular fórmula, el valor de verdad de esto, tablas de verdad, las mismas tablas de verdad, esas son las que yo voy a utilizar. Y mi problema, básicamente, lo difícil o lo nuevo, es cómo le hacíamos si yo tengo, por ejemplo, existe xpx. ¿Cómo calculamos el valor de verdad de esto? Buscamos en el dominio, porque la variable x la puedo mover, y yo voy a decir, esto me dice que hay algún elemento que tiene p. Voy a buscar en mi dominio todos mis elementos. Si hay alguien que tiene p, entonces esta es verdadera, ¿no? Si existe un elemento a en a, tal que cuando sustituyo a la variable por a, esta fórmula se vuelve verdadera, porque a tiene la propiedad p. Y cómo le voy a hacer, ay, es que no me cabe, pues ni modo, vamos a tener que hacerlo así, ya no importa, lo voy a borrar, para que me quepa la última cláusula. Cuando digo que esta es verdadera, hacemos lo mismo. Yo tengo mi estructura a, que es a, la, 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 la. Y yo digo, esto va a ser verdadero, sí, sólo sí. Existe un elemento, elemento a, de a, aquí puse la pertenencia, pero es que no les he enseñado este año. tal que, no, sí, sólo sí, aquí no, este es un para todo, sí, sólo sí, para todo elemento, a, de a, se tiene que, a, hace verdadero a este, cuando x se interpreta como a. Esta es la idea, lo que estoy diciendo es, esto es verdadero, cuando todos los elementos de a tienen, cuando hay algún elemento de a que tiene p. Este es verdadero, si todos los elementos de a tienen p. Esta, para todo, y esta es, existe. Entonces, básicamente, nosotros tenemos estas cláusulas, según la fórmula que me den, yo voy a decir, oye, ¿cómo le hago? Bueno, ve lo que, ve lo que te están diciendo, de qué estás hablando, qué te está diciendo, y entonces, ¿esto es verdadero? Sí, sólo sí, hay alguien que lo hace verdadero, todos lo hacen verdadero, o, estas constantes en sí, que representan, individuos, particulares, fijos, fíjense que las constantes no varían, las constantes ya tienen su significado, cuando yo digo, estas, veo qué individuos son, tienen la propiedad, o no tienen la propiedad. Entonces, esta idea, que es lo que estuvimos haciendo, en las otras estructuras, a mí, me da, una manera de calcular el valor de verdad, de cualquier enunciado, en cualquier estructura. Si mi fórmula no es enunciado, ¿qué hacemos? Calculamos, la cerradura universal, acuérdense, y entonces, ese es el enunciado que me importa. Y lo importante, entonces, es que cada enunciado, tiene un valor de verdad, en cada estructura, y ya puedo tener a las nociones semánticas. Hay enunciados, que van a ser verdaderos, en todas las estructuras, se llaman universalmente válidos, son las verdades lógicas. Hay enunciados, que van a ser falsos, en todas, son las contradicciones lógicas, etcétera. Todas las nociones semánticas, que vimos en lógica 1, se traducen, en términos, de estructuras. Entonces, yo les voy a dejar, ahora en la plataforma, un apunte, con todas las nociones semánticas, que van a estar basados, ahora, en esta nueva definición, de verdad, que no les di rigurosamente, pero que lo dimos, con ejemplos, y que espero, que sea claro para ustedes. Y en el siguiente video, empezamos a trabajar, las nociones semánticas. Eso es todo. Eso es todo. Eso es todo. Eso es todo.